Bienvenidos a su programa Jeremías 29.11 con su anfitriona la doctora Marisol Peltzer. Dios les bendiga abundantemente. Esa palabra me gusta mucho, abundantemente, porque fluye la bendición. Amén. El programa de hoy es un programa un poco cómico por el título, pero es basado en una experiencia de mi esposo, el apóstol Dexter Peltzer. Pero antes de empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones, Señor. Porque tú nos hablas por sueños, por las cosas que pasan en nuestras vidas, para dirigirnos en el nombre de Jesús. Amén. El nombre del programa, hermanos, se llama Quítate el zorrillo de tu espalda. Aleluya. Entonces, cuando nos quitamos el zorrillo de la espalda, ¿qué pasa con un zorrillo? El zorrillo huele feo, ¿verdad? El zorrillo huele feo. Entonces, les conté que esto era basado en una experiencia de mi esposo. Resulta que mi esposo salió a caminar a los perritos. Tenemos dos perritos, Punky y Ricky. Cuando salieron a caminar, cuando salimos a caminar con los perritos, resulta que el Señor le dijo, Dexter, ten cuidado porque hay un zorrillo. Y él hizo así, caminó alrededor y cuando vio, se dijo, ay, pudo evitar el zorrillo y que el zorrillo dispensara su olor y salvó a los perritos de a él, imagínense, de ese mal olor. Pero entonces, después el Señor le da a Dexter una, el Señor le da a Dexter un sueño y en ese sueño, Dexter tiene en su espalda un zorrillo. Dexter en su espalda tiene un zorrillo cuando entra en una situación y porque el zorrillo, él fue con el sueño, fue a un campo y el zorrillo le brincó en sus espaldas, ¿verdad? Entonces, el Señor está diciendo, quítate el zorrillo de tu espalda, aleluya, gloria a Dios. Entonces, la Biblia está llena de ejemplos de personas que tenían zorrillos en sus espaldas. Por ejemplo, cuando Moisés mató al Egipto, eso fue tremendo. Pero el Señor lo tuvo que cambiar de localización, entrenarlo 40 años en el desierto y le quitó aquel zorrillo de su espalda de toda la mundalidad que él había adquirido como hijo del faraón y la situación sobre cuando mató al Egipto, ¿verdad? Ahora, también debemos, vemos a Juan Marcos, que cuando fue a un viaje misionero con el apóstol Pablo, él no hizo lo que, no complació al apóstol Pablo y el apóstol Pablo lo dijo que se fuera y Barnabas, el apóstol que era un hombre muy amoroso, se lo llevó, ¿verdad? Pero después el apóstol Pablo habló de Juan Marcos como que hiciera un siervo y que le gustaría que trabajara con él. Pero entonces el Señor le quitó ese estigma de su espalda, ¿verdad? Ese zorrillo. También vemos a Pedro, que negó al Señor tres veces, ese era el zorrillo en su espalda, pero vemos que Jesucristo mismo lo restaura y él es el que predica en el día de Pentecostés, se salvan tres mil. Amén. Dios está restaurando continuamente nuestras vidas cuando nosotros lo buscamos en espíritu y en verdad. También vemos a David, a veces tienes más de un zorrillo. David tenía varios zorrillos, el zorrillo del adulterio que cometió con Bathsheba, pero después él cambió y Bathsheba le dio el hijo que fue el rey que le sucedió, que fue rey después de él, Solomón, que construyó el templo. También tenía el zorrillo de Saúl que lo perseguía para matarlo por celo. Amén. Entonces, tenemos que separarnos del zorrillo, de esas cosas que son pecaminosas en nuestra vida y a veces hasta de personas que influyen, que nos hacen ver y que piensan que nosotros todavía estamos en el pasado, que no hemos sido restaurados y regenerados por la sangre del Cordero. Amén. Fíjense, el hijo pródigo, ¿cuál fue la reacción del padre cuando regresó? Cuando el hijo pródigo regresa, el padre le da una capa, hace una fiesta, le da una sortija, lo acepta en amor y no va pensando en su pasado. Pero el hermano se puso bravo y se puso celoso y hasta le reclamó a su papá que por qué le iban a hacer una fiesta y por qué hasta iban a matar un animal para celebrarlo. Amén. Y por eso es muy importante saber que el profeta, que muchas veces hasta los profetas no son honrados en su propia ciudad porque saben su pasado. Amén. Porque las personas tienen una reputación y esa reputación les persigue, ¿ok? Por eso muchas veces Dios te va a separar de personas, te va a separar a llevar a otro lugar porque todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Entonces, pero hermana Marisol, sí, 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 vamos a ir a números 16, 26. Vamos a ir allá y le voy a leer. Número 16, 26. ¿Qué dice? Y él habló a la congregación diciendo, apartado ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Amén. Hay veces cuando conocemos al Señor, tenemos un círculo vicioso donde las personas hacen droga, donde hacen alcohol, donde tú has vivido situaciones tóxicas, donde Dios te tiene que remover. Amén. Porque eres una criatura nueva en Cristo Jesús y ese remover te da una oportunidad para vivir en victoria y empezar de nuevo en Cristo Jesús. Y eso es esencial, hermanos. Eso es muy importante, como me gusta a mí, muy esencial, crítico en nuestras vidas. Pero tenemos que oír la voz del Espíritu Santo. A ver, ¿dónde Él quiere que vivamos? ¿De quién Él quiere que nosotros nos separamos? Amén. Y eso es crítico, ¿verdad? Porque el Señor no quiere que usted viva con la vergüenza, ¿verdad? Y la culpa de los pecados de su pasado. Porque todas las cosas son nuevas en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a Filipenses 3, empezando el versículo 13. Vamos a ir allá. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Filipenses. El Señor es tan bueno. Él hace las cosas nuevas. Él no quiere que usted viva con culpa y con vergüenza. Amén. Él quiere que usted viva en victoria, libre de lo que pasó, prosiguiendo al blanco en Cristo Jesús. Amén. Fíjese. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no lo que yo, no lo que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, sigo adelante, me extiendo, por ver si logro hacer aquello para el cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, de los zorrillos, de su pecado, de esas compañías, de esas personas que lo quieren mantener a usted en el lodo y en vergüenza. Que no reconoce que Jesucristo lo lavó a usted con la sangre del cordero y lo ha hecho una criatura nueva en Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos limpia. La sangre de Cristo nos purifica. Aleluya. Ciertamente, lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Mire, la sangre de Cristo nos limpia, ¿verdad? Mire, aquí le voy a dar un ejemplo. María, la hija de Dios, era virgen, ¿verdad? Y ella está en la genealogía de Jesucristo, amén. Pero la ramera, Rahab, era una ramera. Pero ella se arriesgó al proteger a los espías para conquistar a la ciudad de Jericó, una mujer de fiel que arriesgó su vida por el reino, amén. Y ayuda a los espías. Y el Señor toma a aquella mujer que era una ramera, la limpia, la restaura y la lleva a ser la mamá de Boaz, ¿verdad? Y Boaz se casó con Ruth. Y en esa línea geneológica, la ramera restaurada por Cristo está en la línea geneológica del Mesías. Aleluya. Porque Él nos quita los zorrillos de nuestra espalda. Amén. Eso está tremendo. Mire, mi mamá espiritual, la doctora Mary Kay Baxter, dice siempre que todos hemos sido vagabundos, que todos hemos sido unos vagabunditos, que todos nosotros hemos pecado, amén. Que todos hemos sido tremendos, que todos hemos hecho cosas. Pero todas esas cosas están bajo la sangre cuando usted se arrepiente. Y el Señor nos limpia de todo pecado. Aleluya. Vamos a ir a Primera de Juan 1.9. Vamos allá. ¿Qué dice Primera de Juan 1.9? Dice, Gloria a Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de todos los sordillos que están en nuestras espaldas, de toda la culpa, de toda la vergüenza, en el nombre de Cristo Jesús. Jesús, aleluya. Vamos a ir a Hebreos, amén. Me encanta lo que dice Hebreos. Gloria a Dios. Vamos a ir allá. Quiero ir a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos 9.14. Vamos a ir allá primero. Más, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¡Guau! ¿Qué hace? Limpia vuestras conciencias. Amén. Y vamos a ir a 10.22. ¿Qué dice el 10.22? Gloria a Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El Señor nos limpia. El Señor nos limpia completamente y plenamente. Pero hay veces en el mundo, no importa lo que usted haga, la gente lo va a mantener a usted cuando usted, como usted era en Cristo Jesús, no lo ven con los ojos del reino, ¿ok? No lo ven como un hijo de Dios, no reconocen que Dios lo ha cambiado y lo ha restaurado a usted. Pero el Señor lo ve a usted y a mí por medio de la sangre del Cordero, hermano. Entonces muchas veces usted tiene que separarse de personas, cambiarse de lugar y empezar de nuevo. Pero mire, Joseph, cuando Dios tenía propósito, lo mandó a Egipto y lo hizo el segundo en autoridad en la tierra para ayudar en la sequía de Israel. Entonces usted tiene que buscar la dirección y ser dirigido por el Espíritu Santo, de quién Él quiere que usted se separe, de dónde Él quiere que usted viva, guiado por el Espíritu Santo. Y la palabra nos dice en Romanos 8, 13 y 14 que los hijos de Dios son los que oyen su voz. Entonces es crítico que tenemos una relación con el Espíritu Santo y que oremos y seamos bautizados por el Espíritu. Dice la palabra, conocer y seguir a Jesucristo en el poder de la resurrección, aleluya. Eso es sumamente crítico y sumamente importante. Vamos a ir a Isaías 43, gloria a Dios. Vamos a ir a Isaías 43, vamos a ir allá, gloria a Dios. A mí me gusta mucho el libro de Isaías, me fascina. Me dio calor, el Señor es lindo, Él es bueno. Perdóneme. Ok, Isaías 43, 18 y 19. Mire lo que dice aquí. Mire, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Olvídese de lo que usted era. Si era un vagabundo, olvídese de eso en el nombre de Jesús. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. No la conoceréis. Jesús, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ríos de agua viva que van a fluir por usted. Y le va a abrir un camino, el camino estrecho que lleva a vida eterna. Ese camino de restauración, de bendición, de victoria, de provisión en el nombre de Jesús. Quítese los zorrillos en el nombre de Cristo Jesús. Es tan lindo. La palabra es nuestra guía, que nos lleva en ese camino de la verdad, en el camino de bendición. Amén. Es tremendo. Vamos a ir, tenemos que entender plenamente que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y no lo digo yo, lo dice nuestra palabra. Vamos a ir a 2 Corintios 5, 17. Gloria a Dios, santo tu nombre es Jehová. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, se quita el zorrillo, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¡Aleluya! Y dice, y todo eso proviene de Dios. Él es la fuente. Amén. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¡Aleluya! Santo su nombre. Amén. Me están avisando que tenemos 10 minutos, así que me digo, sigo predicando. Amén. Gloria a Dios. Es precioso. Vamos a ir a 2 Corintios 6, 17. Amén. Y aquí, esta me gusta mucho, porque aquí vamos a entender la sabiduría de Dios y lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dice, por lo cual, salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Pero, Señor, ¿de quién nos vamos a apartar? Dice, y noto que es lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos y hijas, dice todo el Señor Poderoso. Entonces, si queremos ser hijos y hijas, tenemos que apartarnos de lo inmundo, tenemos que dejar nuestro pasado atrás, los zorrillos atrás, las amistades que nos quieren mantener atados y nos quieren influenciar a las cosas inmundas. Amén. Porque somos hechos nuevos en Cristo Jesús. Somos sus hijos. Tenemos que salir entre medio de ellos y separarnos de nuestro pasado. No importa quién sea. Tenemos que tener esa sabiduría, y como yo hablé antes, Dios nos ayudará hablándonos por medio del Espíritu Santo. ¿Qué son esas cosas? ¿Quiénes son esas personas que tenemos que separarnos de ellos, hasta incluso salir de entre ellos y mudarnos a otro lugar? Amén. Porque la gente siempre quiere mantenerlo usted en el lodo. En el lodo. Pero no. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a Lucas 9.62. Gloria a Dios. Porque la gente lo quiere ver a usted por los ojos del mundo, no por los ojos de Cristo Jesús, que lo ve usted lavado y limpiado por la sangre del Cordero. ¿Ok? Así que tiene que quitarse los zorrillos. 9.62. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Este está bien lindo también. Dice, y les dijo, ninguno que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. Olvídese de mirar hacia atrás. Olvídese del pasado. Dios es un Dios que restaura y sus errores y sus problemas y todas esas cosas que usted hacía cuando era un vagabundo están bajo la sangre del Cordero y sirven para dar testimonio y gloria a Jesucristo. Amén. Eso es esencial. Miren, antes de orar le quiero invitar que se suscribe al canal de YouTube, ShalomShalom.org. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos porque en ti somos nueva criatura. Gracias, Señor, porque prosiguimos a la meta como nueva criatura en Cristo Jesús. No cargando la culpa y la vergüenza del pasado, Señor, pero siendo restaurados plenamente, separándonos de todo aquello que no nos edifica en Cristo Jesús. Nos olvidamos de todo, Padre. Y nos encendemos hacia la meta en Cristo Jesús, guiados, refinados, enseñados por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Declaramos que hemos de conocer y a seguir a Jesucristo en el poder de la resurrección. Gracias, papá, porque tú quitas los zorrillos de nuestra espalda y tú haces todas las cosas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Miren, antes de terminar el programa, les quiero invitar que apoyen al Ministerio ShalomShalom. Y ya estamos empezando a organizar y planificar la fiesta de Navidad para los niños del comedor en Venezuela. Este año tenemos la meta de mandarle juguetes, como hacemos todos los años, de hacerles una bella fiesta de Navidad. Pero también queremos extender y proveer zapatos y ropa para los niños, porque hemos visto que muchos de los niños no pueden ir a la iglesia porque no tienen zapatos. Entonces, si usted siente, ore del Señor, y si usted siente apoyar al Ministerio en eso, mande una ofrenda, usted lo puede mandar por, usted va a la página, website del Ministerio ShalomShalom.org. Y yo le garantizo que ninguna de esas platas nosotros la usamos. Todo lo que nosotros recogemos es para los niños en Venezuela y para mantener el comedor. También tenemos el comedor donde le damos comida a las personas. Ese comedor sigue funcionando, aunque haya la pandemia. Amén. Los hermanos han sido muy fiel y han seguido con el comedor. Y ha sido de grande bendición. Es el único comedor abierto en Caracas, para que sepa. El Señor les bendiga. Este ha sido su programa. Jeremías 29.11 con su africión a la doctora Marisa Peltzer. Dios les bendiga. Y hasta la próxima semana. Chao. Bendiciones. O.C.N. Word of God to the world.